Hola soy Natasha, bienvenido a mi canal y hoy vamos a hacer navajas. No, no es lo que estáis pensando, no voy a pescar. Solo quería enseñar que bonita está la playa hoy. Navajas voy a buscar a una pescadería. Lo más importante de la receta es como limpiar las navajas. Y ahora voy a enseñar unos truquitos como limpiarlas. He echado una cuchara supera de sal a un bol y vamos a llenar de agua. Y aquí vamos poniendo navajas. ¿Qué está pasando ahora? Pues como agua está salada, navaja está pensando que está en el mar. Y por esto se relaja y empieza a abrirse y empieza a echar arena y todas las cositas que tiene dentro. Así tiene que estar una hora. Mira, mira como se van abriendo y van sacando las lenguas. Y van soltando cosas que nosotros no queremos. Lo más importante de la receta es que se quede bien limpia. Si tiene arena dentro, por muy buena que sea la receta, no va a salir bien. Ahora tengo que poner todas las navajas de pie. Tienen que estar en vertical. La navaja tiene una parte más finita y otra más ancha. Pues la finita tiene que ir abajo. Y no tienen que estar muy apretadas. Ya veréis que receta más fácil y de lujo. Va a salir un plato espectacular. Mira todo lo que ha soltado navaja. Bueno, ya están todas de pie. Y lo que voy a echar ahora, agua con gas. Y voy a dejar así en la nevera un par de horas. Aquí ya tenemos nuestra navajita limpia. Y también voy a coger cuatro rambones. Cebolla picada, ajo picado, un poquito de perejil, un poquito de harina. Pimentón dulce. Y un poquito de vino blanco. Ahora ponemos a freír cebolla con ajo. Cuando está un poco pochado, ponemos la gambita. La gambita estaba congelada. Por esto va a tardar un poquito más que la navaja. La cebolla con ajo ya está frito. La gambita también se ha tostado un poquito. Y es la hora de echar navajas. Ya veréis que rápido se hace esto. Una receta súper rápida y muy rica. Ahora que no podemos ir de restaurantes, pues tenemos que cocinar algo rico en la casita. Ahora echamos un poquito de sal. Vino blanco. No he hecho nada de agua. Mira toda agua que está soltando la navaja. Apartamos un poquito para echar pimentón dulce. Y con un colador, un poquito de harina. Para que la salsa se quede espesita. Vamos a tapar y 2-3 minutos, el plato está listo. Echamos un poco de perejil por encima y a la mesa.